Cuando cesamos en victoria, cuando reclaramos victoria esta noche Aunque al diablo no le guste, cesamos en victoria Hay poder en su nombre, recibe iglesia esta noche Ahí está la gloria de Dios, aleluya Y cortale la cabeza Y cortale la cabeza Y cortale la cabeza Reprende al diablo y tiene que correr porque la sangre de Cristo tiene poder Reprende al diablo y tiene que correr porque la sangre de Cristo tiene poder El Cristo que se adora aquí Es un Cristo vivo El Cristo que se adora aquí Es un Cristo vivo Y no es de palo, no es de yeso Ni se cobra con dinero No es de palo, no es de yeso Ni se cobra con dinero Aquí si hay una Aquí se cobra, se alaba Dios A toda hora Y aquí si hay una Aquí se cobra, se alaba Dios A toda hora Yo tengo un Cristo de poder Yo tengo un Cristo de poder Se levantó, se levantó Se levantó, se levantó De la tumba se levantó Y se levantó, se levantó De la tumba se levantó Y para machacar a la cabeza al diablo Se necesita el poder de Dios Para machacar a la cabeza al diablo Se necesita el poder de Dios Machácalo, machácalo al enemigo Machácalo y machácalo, machácalo al enemigo Machácalo y la sangre de Cristo Y la sangre de Cristo Y la sangre de Cristo Porque mi Señor tiene poder Veía que bajaba El Espíritu Santo Veía que bajaba El Espíritu Santo Está llenando mi hermano Está llenando mi hermana Está llenando mi hermano Y llénale con poder Y toca Nazaré, no tocaré Y toca Nazaré, no tocaré Y toca Nazaré, no tocaré Y toca con poder Se mueve la malo del Dios En su palabra viva, dígale En su palabra viva Se mueve, se mueve Se mueve con poder Se mueve, se mueve Se mueve con poder Y con, con, con poder Y con poco poder se mueve la mano de Dios Y fue lo que te coste, dígaselo De la cabeza a los pies, de la cabeza a los pies De la cabeza a los pies, de la cabeza a los pies Alabando a Dios, con alegría, alabando a Dios De corazón, alabando a Dios, con alegría, alabando a Dios Mequisita presencia siento yo, el Espíritu Santo en mi corazón Mequisita presencia siento yo, el Espíritu Santo en mi corazón El Evangelio no es religión, el Evangelio es poder de Dios Si el Evangelio no es religión, el Evangelio es poder de Dios Ahí está el poder de Dios Ahí está el poder de Dios Ahí está el poder de Dios Reaprenda al diablo y tiene que correr porque la sangre de Cristo tiene poder Reaprenda al diablo y tiene que correr porque la sangre de Cristo tiene poder Y en el nombre de Jesús Los demonios se sujetan Y en el nombre de Jesús Los demonios salen fuera Y en el nombre de Jesús Los demonios se sujetan Y en el nombre de Jesús Los demonios salen fuera Ahí está el poder de Dios Ahí está el poder de Dios En su nombre hay poder En su nombre hay poder A su nombre, gloria y a su nombre Gloria y a su nombre, gloria y a su nombre Gloria, bendición, bendición, bendición Bendición, bendición, bendición Bendición, bendición, bendición Bendición, bendición Bendición, bendición, bendición Bendición, bendición, bendición Bendición, bendición, bendición 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 Bendición, bendición, bendición vale la libertad, solo vale la libertad, si le da libertad tú te gozarás, 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 y esa forma que te oiga fuerte, 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 y yo me siento pendejos de, 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 Yo me siento, me descosté, yo te bendigo en el nombre de Jehová, bendición, 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 poder de Dios. Y bienvenido Padre, y bienvenido Hijo, y bienvenido Santo De virtud de Dios y bendición, bendición, bendición poder de Dios Aunque al diablo no le guste, estamos en victoria Y aunque al diablo no le guste Aunque al diablo no le guste, estamos en victoria Y aunque al diablo no le guste, estamos en victoria Todavía me sobran fuerzas para darle la gloria a Dios Todavía me sobran fuerzas para darle la gloria a Dios Gloria, gloria, gloria a Dios Bendición, bendición, bendición poder de Dios Levanta tu mano hermano y recibe el poder de Dios Levanta tu mano hermana y recibe el poder de Dios Ahí está, ahí está la valor Rabasaya canta, hurraba cataraba soja la basanda Hay poder, hay poder, hay poder, hay poder Y bendición de Jehová, bendición de Jehová Bendición de Jehová, bendición de Jehová Siento el juego del Espíritu de Dios Siento el juego del Espíritu de Dios Y siento el juego del Espíritu de Dios Siento el juego del Espíritu de Dios Presencia de Dios, presencia de Dios Presencia de Dios, presencia de Dios Presencia de Dios, ahí está, ahí está Recíbalo, hola, baba, santa, hurra, catara, masaya, canta Hay poder, hay poder, alábalo Hay poder, hay poder La gente dice que somos los locos de la ciudad La gente dice que somos los locos de la ciudad Porque andamos con la Biblia predicando la verdad Porque andamos con la Biblia predicando la verdad Lo colocó para Jehová Cristo rompe la cadera Cristo rompe la cadera Bendición, 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 poder de Dios Bendición, 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 bendición poder de Dios Levanta tu mano hermano y recibe el poder de Dios Levanta tu mano, hermana, y recibe el poder de Dios El poder de Dios, el poder de Dios El poder de Dios, el poder de Dios Y dieron siete vueltas, los muros cayeron Y dieron siete vueltas, el pueblo venció Y dieron siete vueltas, los muros cayeron Y dieron siete vueltas, el pueblo venció Mejor es luchar y no desmayar Mejor es luchar y no desmayar Porque el que lucha llegará a vencer Porque el que lucha llegará a vencer Así, así se alaba Dios, alábalo Así, así se alaba Dios Él es el pueblo de mi Dios, que le alaba con poder Él es el pueblo de mi Dios, que le alaba con poder Espíritu Santo, ven y lléname con poder Espíritu Santo, ven y lléname con poder Espíritu Santo, ven y lléname mi vida ahora Espíritu Santo, ven y lléname mi vida ahora Lléname, 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 lléname Y siéntelo como fuego, y siéntelo como fuego Como fuego y como llame, como llame, como fuego Como fuego y como llame Ahí está, ahí está, ahí está el poder de Dios Ahí está, ahí está, ahí está el poder de Dios Y aunque al diablo no le guste, estamos en victor Aunque al diablo no le guste, estamos en victoria En victoria, en victoria, en victoria, en victoria Solo Él es mi sanador, solo Él es mi ayudador Solo Él es mi libertador, solo Él es mi sanador Y bendición, poder de Dios, bendición, poder de Dios Bendición, poder de Dios, bendición, poder de Dios Sigamos adelante, sigamos adelante Sigamos adelante en la obra del Señor Y no importa en crítica, no importa en murmura Sigamos adelante en la obra del Señor Ahí está el poder de Dios Ahí está el poder de Dios Ahí está el poder de Dios Urracanda la basa, urracanda y amasí Urracanda la basa, urracanda la basa Y ahí está, ahí está, ahí está el poder de Dios Salábalo, recibe esta noche Ahí está la gloria de Dios Urracanda la basa, urracanda la basa Y ahí está el poder de Dios Ahí está el poder de Dios Presencia de Dios Presencia de Dios Presencia de Dios Fuego de Dios Fuego de Dios Y aunque no le vemos Pero le sentimos Aunque no le vemos Pero le sentimos No le vemos pero le sentimos No lo vemos, pero le sentimos, no le vemos, pero le sentimos No le vemos, pero le sentimos Se metió, se metió, se metió el poder Se metió, se metió el unción La unción que está aquí La unción que está aquí Bendición, bendición, alábanos Bendición, bendición, joder de Dios Volgadikim Y yo, yo le estoy esperando, yo, yo le estoy esperando ¿Quién viene? ¿Quién salva? ¿Quién bautiza? A su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre A su pueblo, de la gloria, 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 poder, 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 poder